La reliquia maldita de Cuphead ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! Sabemos cómo conseguir la reliquia maldita, pero exactamente cómo hay que hacer para que se convierta en la reliquia divina. ¿Cómo? ¡Silencio! Resulta que hay un sistema de puntos y necesitas un total de 16 para que se convierta en la reliquia divina. Los jefes de la isla 1 te dan 2 puntos, los de la isla 2 te dan 2.5, los de las islas 3 y 4 te dan 3 puntos, el chef y el diablo 4 puntos, y el rey dado y cada uno de sus 9 mini jefes te dan 1 punto. Tienes que matarlos en regular o experto, da igual en qué dificultad lo hagas, siempre te dan la misma cantidad de puntos, y cada jefe te da puntos solamente una vez, no puedes matar a los vegetales 8 veces. Así que tenemos mucha libertad, podemos matar a los 5 de la primera isla, y luego no sé, a la rata y al tren y ya tendríamos 16 puntos. Oh, y mientras más puntos tengas, más pelos le salen a la reliquia, hasta que al final se convierta en la divina. ¡Gracias!